Ricardo, alguien que ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días, pues ha sido el actor Johnny Depp. Es correcto, mi querido Sarche, está en el ojo del huracán debido a una interminable disputa en los tribunales con su ex esposa Amber Heard. Pero ¿de qué se trata este escándalo? ¿Les parece? Si vamos a ver de qué es esto. Por favor. Ahí está la nota. Johnny Depp es una de las celebridades más famosas de Hollywood y ha participado en muchas de nuestras cintas consentidas de la pantalla grande. Sin embargo, no ha sido precisamente por estas que hemos escuchado hablar tanto de él durante los últimos días. Y es que lo único que oímos parece tener que ver con su juicio en los tribunales norteamericanos por un supuesto caso de abuso doméstico en contra de su ex esposa, la también actriz Amber Heard. Así es, señoras y señores. Johnny Depp permanecerá visitando los tribunales durante varias semanas luego de que decidiera demandar a su ex por acusarlo de violencia y maltrato. En una serie de confrontaciones que han resultado sumamente reveladoras y en las que nos enteramos que la actriz defecó en la cama de Johnny, que lo golpeó en varias ocasiones y que incluso le cortó el dedo en una pelea. Pero antes de que un jurado dictamine quién tiene la razón, es momento de que consultemos al propio actor para que nos dé su punto de vista ante esta polémica serie de juicios que se encuentran en boca de todos. ¡Recibamos con un fuerte aplauso y directamente desde Los Ángeles a Johnny Depp! ¡Marta, un aplauso a Johnny Depp! ¡Tres veces nominado al Oscar en esta sala, muchachos! ¡Es un placer tenerte aquí! ¡Oh, me ven a más! No, bueno, es tremendo, por favor, gracias, Johnny, por estar con nosotros. ¡Hola! ¡Lora! ¡Lora! ¿Cómo? ¡Lora! 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 ¡Lora G! ¡Lace to meet you, Laura G! Dice, gracias por estar aquí. ¡Qué gusto conocerte! ¡Por conocerte! ¡Lora G! ¡Qué gusto conocerte! ¡Lora G! 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 Si quieres tú, mi Richie, háblale en inglés y yo te traduzco conmigo. Pero me han dicho que Johnny Depp habla muy bien español, siento. ¿Dónde está la casa de Pepe? ¿Dónde está la casa de Pepe? De una pronunciación, se me hace como del sureste, ¿no? ¿De la república un poco? Un poco tabasqueño. ¡Tabasqueño! ¡Sí! El que está pasando es el señor de los tamales. ¡Exacto! ¡Correcto! Se me antojó uno del lote. Johnny, Johnny, háblanos sobre tu juicio. Miren, les voy a decir algo que hace... Johnny, ya estás muy mexicano, Johnny. Pues sí, hermano, fíjate que de repente me eché unos tacos y empecé a sentir así. Y te mexicanizaste. Miren, ahí lo tienes en redes sociales, arroba Johnny Depp, mexicano. ¡Un aplauso para él! ¡Bienvenido, Gabriel! Muchas gracias. ¡Estás igualito! ¿Verdad que sí? Que hace unos años. Anda más cachetón mi Johnny de ahí a Estados Unidos. Tú estabas ya en forma. Pues sí. Pues alguien tiene que trabajar en esta... Oye, Gabriel, dime una cosa. ¿Eres actor? Porque los movimientos los tienes perfectos. O sea, ahorita que dije Jack Sparrow y te moviste así, perfecto. Pero ha oído hablar de mí. Sí, 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 sí. Sí, soy actor profesional desde hace más de... Este año cumplo 24 años como actor profesional. Como de vida, pues ya tengo un poquitín más, ¿verdad? ¿De dónde surge la idea de hacer el doble de Johnny Depp? Fíjate que yo llevaba unos garrafones a una audición y de repente me dijeron, oye, vente para acá, te pares un poco y ¡pum! Ahí terminé haciendo el doble, ¿no? No, no, la realidad es que surgió de una especie de apuesta reto de unos amigos periodistas y ellos platicaban acerca de los actores mexicanos quién de todos nuestros actores pudiera ser llamado el Johnny Depp mexicano. Entonces yo levanté la mano y me dijeron, ¿tú quién? ¿A quién pones ahí en el spot? Y yo dije, la realidad es que yo creo que yo podría ser llamado al Johnny Depp mexicano. Y todos empezaron a reír. Entonces hubo ahí dos o tres amigos periodistas, incluido mi querido Miguelito del Toro, que dijo, no, amigo, yo creo que sí, sí podría ser. Corte a un mes después estoy dando mi primera entrevista con una amiga Carla Aguilar y me quedaba viendo mucho. Dije, yo creo que se está aburriendo un poco. Le digo, ya te aburriste. Y me dice, no, 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 quiero preguntarte una cosa. ¿Me darías chance de que mi nota la llame Gabriel Regueira, el Johnny Depp mexicano? Y yo dije, de eso estoy pidiendo mi limón. Entonces así empezó. ¿Alguna vez lo has visto? ¿Has tenido cercanía a él? Pues he visto muchas de sus películas. Físicamente. Físicamente es guapo, yo creo que es guapo. ¿Cómo has ido? ¿No lo has visto? Ah, aquí cerquita. O sea, no, me han dicho, tengo algunos amigos muy cercanos que sí han tenido contacto con él, se han ido de fiesta con él incluso. Y me han dicho, oye, fíjate que, pues sí, sí das el toque. No, 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 es impresionante. Yo lo he entrevistado en un par de ocasiones. Tú lo conoces, él fue. Yo sí lo conozco. Él fue. Yo sí lo conozco, te podrías confundir, sin lugar a dudas. No, no, la manera en la que te mueves, cómo mueves las manos, incluso ahorita dando la entrevista, estoy impresionadísimo. O sea, me parece que hasta valdría la pena que hiciéramos ahorita un videíto y etiquetáramos a Johnny y a Winona Ryder en una de esas, mi hermano. Sí, a quien quieran, menos a Amber. Es correcto. Ahí está, a través de las redes sociales, es más, productoras. Cuando Johnny se canse de hacer las entrevistas, ya saben a quién hablarle. Total, siempre contestan, sí, mi película. Les contestan lo mismo a todos, ¿no? Sí, me llamaron para hacer una especie de spin-off que se llama Los Piratas de Xochimilco. ¡Eso! Me gusta, me gusta. Muy bien, de Gabriel Reguera, el Johnny Depp mexicano. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. Gracias. Suerte en el juicio. Dígame. Gracias por ver el video.